Fíjense que me da mucho gusto recibirla a ella. Es una extraordinaria actriz, una entrañable amiga, además compañera de muchos años a través de Ants Cadena 3, Imagen Televisión, además Alejandra Ambrosi. ¡Bravo! ¡Bautísima! ¿Cómo estás? ¡Ándale! ¡Bush, huela mi champú, me hiciste! ¡Huela mi champú! ¿Cómo te va, Gisela? Bien, muy bien. Estoy muy contenta. ¿Cómo cierras 2017? ¡Ay, muy bien! Trabajando mucho con un proyecto de televisión que hice y con otro proyecto de televisión que hice también, uno para una plataforma digital que se llama iWave. Soy una de las protagonistas, son dos chicas que están on the run, que se encuentran una maleta llena de millones de dólares. ¿Tú qué harías? Si te encuentras una maleta llena de millones de dólares, ¿escaparías o no? Sí, por supuesto. ¡Claro! Pero no te daría miedo que te persiguieran ahí. ¿Y? Pues me lo encontré. Pero tu vida, tu vida que no vale. Lo caído, caído. ¿Tú te la encuentras? No, yo obvio no. O sea, 10 millones de dólares. O sea, van a llegar 80 narcos matones. O sea, perseguirte. Depende de quién sean los millones de dólares. ¿Tú te la encuentras la maleta? No encuentro 10 millones de dólares junto con otra chica. Las dos no nos soportamos. Somos el agua y el aceite, que ahí radica gran parte de la comedia de la historia, porque es una comedia criminal. Y pues el destino nos une, el dinero nos une y decidimos escapar con la lana. Y pues todas las aventuras que nos suceden. Acabamos en Acapulco. Nos confunden con las hijas de una millonaria. Entonces, eso es peripés. Lo meto en medio de... Sí, es todo acapulquenco. Te cuento. Oye, ¿y lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos ver? ¿En qué plataforma? Está en Blim. Ajá, ok. Y bueno, estoy muy contenta con este proyecto. Y ahora también empiezo a estrenar una obra de teatro, a ensayar una obra de teatro, que se llama Por el Bien del País. Ajá. De una autora inglesa. Y bueno, o sea, eso sí está fresquito. ¿Es comedia también? Es comedia. Somos nueve actores en escena, pero cada actor vamos a ser más de dos o hasta tres personajes. ¡Wow! Y todos vamos a estar en escena todo el tiempo, entonces nada más nos vamos a estar cambiando de sombrero y de vestuario. Y estoy muy contenta. O sea, apenas estoy empezando a ensayar. Y tiene que ver algo, por ejemplo, coincide con algo de la política de México, porque finalmente luego te encuentras textos de otros lugares que has de cuenta que lo escribieron para México. ¿O lo adaptaron o algo? Pues mira, está, o sea, obviamente está adaptado, está traducido. Lo que está increíble de esta historia es la polémica de creer si el mal es, o sea, es innato, digamos, en el hombre o es debido a las circunstancias. Entonces, ellos tienen la posibilidad de montar una obra a los presos, a presidiarios, en la primera colonia que llega inglesa a Australia. ¡Wow! Entonces, nadie, o sea, todo el mundo dice, es absurdo, ¿por qué les vas a enseñar a los presidiarios una obra de teatro? O sea, si ya están podridos, si es la escoria de la sociedad, no vale la pena perder tu tiempo. Y el gobernador de la colonia quiere montar la obra de teatro y todo el mundo está en contra de él. Entonces, al final lo logra y montan la obra de teatro. Está padrísimo. Está padrísimo. Y yo soy una de las presas, yo soy una de las presidiarias. ¿Y bajo qué delito? Creo que rodé un panecillo por ahí. ¡Ay, ay, ay! Oye, bueno, eso es en cuanto a los laborales. Ah, como los miserables. Oye, eso es lo laboral. En el amor, ¿cómo andas? O sea, y todo el mundo quiere saber, yo nomás que haya apuntado, que ya a ver cómo andas, traes novio, estás saliendo con alguien, no quieres. Yo, no, tengo pareja, estoy muy contenta, estoy muy feliz. Me reencontré con mi ex novio de la universidad. ¡Guau! Está padrísimo eso. Sí, está padrísimo. Muchos años después. Y que estuvo bueno el reencuentro, ¿no? Estuvo increíble. ¡Ay! Oye, sí sabes lo que dice Yuri, ¿no? ¿Qué? Que bien saben las caricias tras la reconciliación. Déjame voy peleando. Sí. Bueno, pero esta fue una reconciliación muy larga, ¿no? Porque fueron casi catorce años después. Ajá. Estamos muy, sí, estamos muy contentos, muy, muy contentos. Yo, pues, con una hija, él con una hija también. ¿Usted tiene tu nena? Mi nena tiene tres años. Qué chulada. Sí. Entonces... ¡Qué maravilla! Sí. Y nos conocimos solteros, Ambrosi. ¡Ah! ¿Cómo pasó? ¡Casi vírgenes! ¡Ah! ¡Casi! Se asustó a Gustavo, ¿verdad? Que era casi vírgen. Lo que pasa es que, Ale, con Grupo Imágenes, esta empresa de comunicación, hemos tenido la oportunidad que trabajes en varios proyectos con nosotros. Varios, la verdad. Las trampas del deseo, el octavo mandamiento, Dulce Amargo, Vuelve Temprano. Es el octavo mandamiento, qué chulada. ¿Tú sabes el octavo mandamiento? ¿Tú crees tan... 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 Tan religioso. Tan religioso, sí. No matará. O sea, los tengo que repetir todos. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Yo no me lo sé, yo no sé. No me tiras, no me tiras, no me tiras. No me tiras, no me tiras. No me tiras, no me tiras, no me tiras. Sí, o no levantarás falsos testimonios. Oye, ¿cuáles no fornicarás para no ser recibidos? ¡Ájale! Oye, ya tenemos que cambiar los mandamientos. Hoy acabamos... Hoy es el último programa del año, hoy se vale, hombre, hoy se vale. Hoy es el 29 de diciembre, hoy es el último programa del año, así que hoy se vale de todo, Miquel y Ale. Exacto, a disfrutar este último día. ¿A pecar? A pecar, a lo que quieras. Oye, aquí se siente que es viernes con ustedes, ¿eh? El viernes del pecado, mira, ven para acá. Oye, Ale, ¿qué viene para ti 2018? ¿Cómo te pinta y qué viene para ti? Pues bueno, esta obra de teatro que voy a estrenar... Sí, está padrísima, se llama Por el Bien del País, se estrena el 15 de febrero en el Centro Cultural Helénico, para que estén muy pendientes, porque va a estar ahí como arrancando el año apenas. En Revolución de los 500. Exacto. Y estrena una película también el 5 de mayo, o bueno, a medida, no sé si el 5 de mayo, pero a principios de mayo. No, por ahí, por ahí, por ahí. Es que todavía la fecha exacta no la tengo. Para mí o para mayo. Pero se llama El Refugio de los Insomnes, y no es de miedo, está Casandra Changuerotti, está Leonardo Ortiz Gris, y yo, y bueno, es una película independiente muy linda, con un guión muy entrañable, una historia padrísima, y bueno, pues yo espero que venga más cine, que venga algún otro proyecto de tele, puede ser aquí, de esta casita tan bonita que venga a trabajo. Y que siga el amor, ¿va? Que siga el amor. Y que haya salud para ti y para tu niña. Claro que sí. Y es el reencuentro de 14 años. Disfrútalo mucho, que tengas un precioso 2018. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.